Música Comenzamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta semana celebramos los derechos de la infancia y queremos detenernos en un derecho en concreto, el derecho a crecer en un entorno saludable. La creación es un regalo de Dios y nos debemos comprometer en su protección. Debemos sumarnos como cristianos al cuidado del planeta, ya que un uso descontrolado de recursos genera pobreza en la vida de otras personas. Todas las cosas bellas y útiles de la naturaleza son obra de Dios. Se nos regalan para que las aprovechemos, cuidemos y respetemos, y para que las generaciones próximas las disfruten también. Damos gracias a Dios por tan valioso regalo y le pedimos que nos dé fuerza para seguir velando por toda la creación, en especial por las personas más desprotegidas y con riesgo de pobreza. Nos unimos al Señor y rezamos para que todos veamos garantizados nuestros derechos más básicos. Padre bueno, que creaste todas las cosas y nos diste un mundo tan hermoso. Te pido para que los seres humanos sepamos cuidar tu creación, que respetemos la vida de los animales, de los bosques, que no usemos de la naturaleza ni la asociamos con contaminación. Te pido por quienes defienden las bellezas naturales, las especies en extinción, por quienes trabajan por un mundo más limpio. Te pido también para que todas las personas puedan gozar de la naturaleza y los bienes que ella nos provee. Que no le falte a nadie tu alimento que tú nos diste con generosidad para todos. Padre bueno, ayúdanos a conservar el planeta y a repartir las riquezas de la naturaleza para beneficio de todos. Que así sea, Señor. Amén. Escuchamos la palabra. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía y sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios. En este vídeo de dos minutos se puede contemplar la belleza de la naturaleza. Lo vemos en el aula y damos gracias a Dios por su obra, la creación y por ponerla en nuestro mundo. ¿Somos realmente conscientes de la maravilla que es esta creación? Damos gracias a Dios por este regalo y lo hacemos con el corazón agradecido por tanta bondad derramada en su obra a la creación. ¡Gracias! 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 Los ojos de un rango, tan hermoso en el cielo, son también en los ojos de personas que van a pasar. Veo amigos shaking hands, diciendo, ¿cómo estás? Realmente dicen, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Quite simply, wonderful. En cada petición responderemos, Señor, escucha nuestra oración. Para que recibamos la gracia de respetar y cuidar de la creación de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los seres humanos sean bendecidos como un signo del amor maravilloso de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que trabajemos para acabar con el sufrimiento de los que viven en la pobreza y dar curación a toda la creación de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que usemos nuestra inventiva tecnológica para deshacer el daño que hemos hecho a la creación de Dios, y para mantener el don de Dios de la naturaleza, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Oración final. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. San Marcelino Champañán, roga por nosotros. María, nuestra buena madre, roga por nosotros. Amén. 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 Amén.